En la valla fue donde se dio aquel sueño Te comparto a aportar dinero Saqué la mochila que me vayan los dos Y ahora me cuelga tu hielo Nos fuimos pa' arriba y yo no busco fama Acá pues la marihuana A veces en la venta se va a trampar Le gustan las de champaña En el Javier los daiquilis abren de cancha Vamos al antrocones a la luz Solo tratos congelar o he de cuidar Gracias por ver el video Gracias por ver el video